La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Durante estos días hemos venido escuchando cómo Jesús nos va dando una enseñanza a través de parábolas a través de estas historias que sirven para ilustrar muy bien lo que sucede primero en su contexto y quizás también lo que sucede también hoy en día entre nosotros. Y hoy nos presenta a un administrador que estaba haciendo las cosas mal, estaba llevando las cuentas de mala manera y esto llega a oídos de su señor, de su jefe. Y este señor va a tomar medidas contra este administrador porque no está cumpliendo con su tarea como debe ser. Pero este administrador no se queda de brazos cruzados, empieza a pensar, a maquinar cómo va a hacer para que cuando lo echen de su puesto pueda encontrar entonces en otras personas un refugio o un hogar o alguien que le dé la mano porque como dice en el texto no sabe labrar la tierra, mendigar le da vergüenza, entonces necesitaba a alguien que le extendiera la mano para poder subsistir después cuando lo echaran de su lugar de trabajo. Entonces es así como empieza nuevamente a llamar a los que le debían a su señor y al que debía 100 barriles de aceite le dice que ponga 50 en el recibo al que debía 100 fanegas de trigo le dice que ponga 80 y así es como va haciendo entonces amigos para que al ser retirado de su trabajo puedan entonces estos tenderle también la mano así como él lo hizo con estas personas. De esta manera entonces es alabada la astucia de este administrador. Ciertamente era injusto pero eso no es lo que se resalta sino que se resalta es la astucia con la que actuó. Asimismo entonces nosotros como discípulos de Jesús debemos también actuar con astucia. Estamos en un mundo que quizás nos quiere engañar, nos quiere vender distintas realidades como muy buenas pero nosotros debemos siempre analizar, ir más allá de lo que nos muestran por la superficie ir más a fondo, analizar muy bien cada situación, actuar con astucia porque así entonces vamos a tener primero una alabanza también por parte de Dios porque no nos hemos dejado engañar por parte del maligno y también vamos a tener la posibilidad de ayudar a alguien más que quizás se encuentra en un estado crítico o que quizás se encuentra en un estado de debilidad y nosotros podemos ser esa mano que se tienda para ayudarle. Entonces esta es la invitación que hoy Jesús nos deja con esta parábola actuar con astucia porque ciertamente los hijos de este mundo también actúan con astucia entonces los hijos de Dios debemos también tener esta misma capacidad. Dios mío, continuaremos haciendo todas nuestras obras por amor a ti.